La casa Gregorio Gutiérrez, donde funcionaba anteriormente el Museo Fiesta del Maíz, se encuentra en un deterioro preocupante y de alto riesgo. Ante esta situación, no se ve que desde la administración municipal se tomen como mínimo medidas de mitigación del riesgo. Por ejemplo, los comerciantes del primer piso están cansados de los daños que a sus establecimientos está causando el amplio deterioro de la infraestructura del segundo piso, que está bajo la administración de la alcaldía de Sonzón. A ver, los perficios que hemos tenido, por ejemplo, yo personalmente se me han dañado dos computadores. A Delio, el de Monte Blanco, se subieron por una ventana, le hicieron un robo muy grande. Acá este negocio, la muchacha se le han caído a Texas, llueve demasiado adentro. Estos han sido los perficios más grandes, a raíz de eso yo he erradicado varios derechos de petición, he acudido al consejo y hay varias quejas ya en la alcaldía con respecto a esto. Pues que están consiguiendo presupuesto, que hay que esperar. Esas han sido las respuestas, pues igual lo que es Delio, yo que he sido afectada, porque usted sabe que un computador ahora vale plata y nosotros estamos esperando quién nos responde por esos daños, a raíz de las innumerables goteras que caen en todos los locales. Está cayendo mucha agua al negocio, está cayendo agua, mucha humedad, se está atargando las paredes. Cuando llueve duro, ¿qué pasa? Me está mojando la tablilla, los bables, todo, me está mojando todo. Se me dañó un equipo, sonido, se me mojó, un computador también se me mojó. Y ha estado cayendo demasiado, bastante agua. Además, señalan los vecinos del primer piso de la edificación, que en repetidas ocasiones ha manifestado que intervendrá en la infraestructura, pero a la fecha no sucede. Yo he estado colocando derechos de petición desde el mandato de Dioselio Bedoya. Igual se lo hice saber a Obed y ahora a Edwin. Han sido varias quejas, esto no es de ahora, esto es de administraciones pasadas, que no se han comprometido como con esta propiedad. También hubieron unos daños en el convite. La concejala Rosalba me colaboró, hicimos otro derecho de petición y sí vinieron a tomar como medidas, como estudio de suelos, algunas cosas han gestionado, pero no algo que nos dé a nosotros tranquilidad. Mucha gente ha ido a llevar quejas allá a la alcaldía y no han hecho caso con nada. Que sí, que eso lo van a arreglar y nunca arreglan nada. Hace muchos años que están diciendo que van a arreglar eso y nada. Si uno le dice al dueño del local y el dueño del local dice que van y ponen la queja en la alcaldía y nunca han venido a arreglar nada. Intervenir por lo menos lo elemental, como las goteras, es lo que solicitan los vecinos de la edificación catalogada como interés patrimonial. Es que si esto no perteneciera al municipio y perteneciera a una persona particular, con toda seguridad ya habían gestionado para que esa persona arreglara. Lo que pasa es que es con el municipio y ellos dicen que las gestiones son muy grandes para poder y que se necesita de mucha plata. Pues yo sí les pido encarecidamente que el techo, que es lo que nos está viniendo encima, lo que causa tanta gotera, que deben de gestionar eso rápido porque creo que se puede presentar algún accidente, como ahora 15 días, yo mandé videos, las tejas se venían encima. Esto es un fin de semana muy concurrido y puede, para no lamentar, un accidente. Que la arreglen, que la arreglen, al menos que tapen las goteras. Es que esa casa donde está la pueden arreglar, tapa las goteras. No es necesidad de que tumben las paredes y eso, sino que le tapen las goteras. Un oficial puede subirse allá una semana o dos y es mucha la gotera que tapa. Pero si no hacen nada, nada, eso se cae, va para tierra. En las sesiones del Consejo Municipal del mes de noviembre del año 2021, esta corporación le aprobó un empréstito a la Administración Municipal por valor de 1.200 millones de pesos para que la Casa Gregorio Gutiérrez González fuera intervenida. Hoy, 11 meses después, las obras no han iniciado.